La wifi de tu casa es un letrero luminoso, atento chaval, que a todo el mundo atraerá. ¿Qué pasa vecinos? Mi ADSL es un perrino. El vecino malvado sus tretas hará para entrar en tu wifi y tus datos sacar. A través del aire se podrá conectar, no lo pongas tan fácil, ajusta el router o clave ya. Instala el firewall, activa mi spam, haz de tu orden a un lugar ideal. Tus datos, archivos, claves y más son solo tuyos, no te dejes marcar.